Tenemos este paquete de sombras de L.A. Color de 12 piezas. Vamos a encontrar cuatro de cada color, este en su tamaño. Miren sus colores, están espectaculares, tienen colores mate y colores satinados. Vienen tres paletas diferentes en este display y es un display de 12 piezas. Ya lo encuentran disponible en la página. Recuerden que L.A. Color es una grandiosa marca, es una marca económica y es una marca de alta pigmentación. Es una marca que lleva años en el mercado y es bastante vendida aquí en los Estados Unidos.